El señor Turtúrgas 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 Mi papá dice que no se ve mal que hacéis la película. Nosotros sabemos que es pirata. Dice que todavía no salió en el cine. Y dice que son muy, muy baratas. Se me muy chafa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no entendemos. Qué inocentes. Tenemos un papá pirata. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? No. Si te pierdete la pelata. La historia. ¿Qué le estás typer decker? Gracias por ver el video.